Ángel Aguilar y Nodal inspiran capítulo de La Rosa de Guadalupe y genera una ola de memes en las redes sociales. A los 16 años de haberse emitido su primer capítulo, La Rosa de Guadalupe es un programa de televisión que aún se mantiene en el gusto de los mexicanos al saber captar la atención de la audiencia con episodios que abordan problemáticas familiares, personales, siempre con un tono de esperanza y de mucha fe. Aunque muchos de sus capítulos han causado controversia y han sido objeto de memes en redes sociales, La Rosa de Guadalupe ha sido adaptada al paso del tiempo incluso burlándose de sus propios chistes que la rodean. Han llegado a colgarse de polémicos casos como ahora lo que ha sucedido en el más reciente capítulo inspirado en la relación de Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Titulado Fan de su relación, el capítulo retoma una de las frases más controversiales que la cantante de la dinastía Aguilar realizó en un post de casú, mientras en Argentina era novia de Cristian Nodal, el cantante del regional mexicano con el que hoy se encuentra casada. El capítulo emitido este miércoles 4 de septiembre narra la historia de Angélica, una joven de 17 años que se convierte en la admiradora número uno de la relación de su amigo Tristan con su novia Juli. Los nombres guardan similitudes con las de la artista Ángela, Cristian y Julieta. En varias de las escenas incluso se recrean las poses que tenían Nodal y Kazú en imágenes que llegaron a compartir en redes sociales. En el capítulo similar a lo que pasó en realidad, Tristan embaraza a Juli y luego rompe con ella. Y tú déjame en los comentarios si ya te viste el capítulo Fan de tu relación de la rusa de Guadalupe. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte y darle like que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.